Vamos con esa, vamos con esa que la gente la está esperando, dale, 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 ahora los quiero ver, esas imágenes estarán en el DVD del Gallo, son todos, todos participamos, todos. Y como dice, Rioja, niña que chaya, por la mañana mi corazón, bien al lado del fuego, tanto desvelo, ni un desamor, ni un desamor. Negro, juega en el barro, carnavalito, enloqueció. Chaya, por la ventana, Dionisio busca la salvación. Dicen que quieren que haga la tarde, se oye la peropalación. Y lo dice. Cosemos cenizas, mullar, no estés triste, vamos pa'l corso los dos. Y en el camión de Germán, pasa la vida en la rosa, que es a la manca y tardor, lleva en la rosa, una rosa de amor. Panil, yo canadolosa. Al carnaval de febrero, quiero robar algún beso, no me lo puedes negar, que haré de albahaca un lecho a esa flor, recién cortada del muerto. El peor, quiero robar algún beso, en la rosa, se oye la locura a esa flor, que hará el amor, 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 que hará el amor. A ver, a ver, a ver, a ver Vino sangre a Johanna y una comparsa de amanecer Comparsa Ya, ya, viste de blanco, vuelven al barrio Hombre y mujer, hombre y mujer Dicen que quieren quemarlo a la tarde Se oye la profanación ¡Miren lo que es eso! Todos tenemos cenizas puyá y no estés triste ¡Vamos pa'l corzo! ¡Santa María la punida! Y en el camión de Germán Pasan a la vida en carros Antes a la marca y calador Llevan en alto una rosa de amor Vamilio canado no salta ¡Ay, carnaval de febrero! Quiero yo en algún mes O no me lo puedes negar Te haré de albahaca un lecho esta flor Recién cortada del muerto ¡Viva la chaya! ¡Viva! ¡Santa María la punida dice! Y en el camión de Germán Pasan a la vida en carros De Salamanca y calador Llevan en alto una rosa de amor Vamilio canado no salta ¡Ay, carnaval de febrero! Pero yo vale algún mes O no me lo puedes negar Te haré de albahaca un lecho esta flor Recién cortada del muerto ¡Oh, oh, oh! Todas las manos con su pintura Estamos grabando El mejor DVD de la tarde-noche ya Córdoba y el país Fiesta chayera Todas las manos arriba Todas las manos arriba Todas las manos arriba Todas las manos arriba Y en el camión de Germán Pasan a la vida en carros De Salamanca y calador Llevan en alto una rosa de amor Vamilio canado no salta ¡Ay, carnaval de febrero! Quiero robarle algún beso No me lo puedes negar Te haré de albahaca un lecho esta flor Recién cortada del muerto ¡Oh, oh, oh! 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 No me lo puedo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!